Ya nos cumple Wendy, cuatro años Wendy, vamos a darle un fuerte aplauso a Wendy. ¡Venga Wendy! ¡Hace riesgo! A ver, ¿quién quiere ver Malavares? ¿Quién quiere ver Malavares? ¿Sí? ¿Sí saben que es Malavares? ¡No! A ver, si es cuando juegas con las pelotas. ¿A ver qué juegas con esta? ¡No, con esta! A ver, con una pelota. ¡Oh! ¡Señora! ¡A ver! Ahora con dos. ¿Otra vez con dos? ¡Eso es mi burra! ¡Con dos! ¡A ver, Kanku! ¡A ver, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Corajo en fuego! ¡Ay, me ha quedado ya, rompéla! Ahora lo ponemos más interesante, más peligroso. ¡Que carga la deli! ¡A esto le dicen los rompecocos! ¡Sí! ¿Sí sabía? ¡No! ¡Sí! ¡Son muy peligrosos estos! Les voy a decir por qué la vacina es calabrera otra vez. ¡A esta! ¡Pasala! ¡La vendía así! ¡Uuuh! ¡Qué le cae! ¿Sí conoces estos? ¡No! ¡Pasala! ¡Pasala! Primero la vamos a equilibrar, ¿va? ¿Ves cómo lo tengo? ¡No puedo ver! ¡Gracias!